señores miren vamos a la primicia en este espacio en la quinta pata completa lo que está aconteciendo en el PRM y en torno a la familia Mejía y Abinader ya Luis Abinader y Pólico Mejía se pusieron de acuerdo en torno a la participación de la familia Mejía en la reelección de Luis esto es un update verdad si un update de lo que estábamos hablando la primicia es completa ampliada plus tengo la información de que Luis e Hipólito se pusieron de acuerdo tú sabes que yo había dicho aquí también los decretos estaban hechos de parte de los cuerpos castrense entre ellos entre ellos la sustitución de Díaz Morfa que es un agente de Hipólito a Luis le interesa que Carolina repita en la alcaldía a Hipólito le interesa tener seguir teniendo poder en el gobierno parece que pactaron y el pacto conllevó lo siguiente que Díaz Morfa va a continuar siendo el ministro de defensa a cambio de que Carolina acepte elegirse como alcaldesa del Distrito Nacional la única condición que puso Carolina en su particularidad es bueno dos condiciones primero que fue pusieron cada uno uno tanto Luis una condición como Carolina otra Luis Carolina le pidió a Luis que entonces su hijo ¿cómo que se llama? el hijo de Carolina el apellido del chico es Garrigó Mejía no recuerdo el nombre pero Garrigó Mejía Garrigó Mejía entrara al tren gubernamental y la excusa perfecta él está en el tren gubernamental pero no pero como pero ahora ahora va a tener una de primer nivel un protagonismo una botellita como la que tenía de verdad entonces como Luis se va a reelegir él decidió ya ponerle fin a la disputa de quien va a dirigir su campaña y aquí va a parte de la primicia y el jefe de campaña de la reelección de Luis Abinader va a ser Luis Ignacio Paliza José Ignacio Paliza entonces sí José Ignacio Paliza eso yo me lo esperaba sí le pudiste a un Luis Ignacio Lula da Silva Lula da Silva Lula da Silva Lula da Silva será el jefe de campaña de Luis Abinader para la reelección entonces Luis Abinader necesita poner un ministro interino conecta ahí Carolina Luis entonces el hijo el hijo de Carolina Mejía pero ¿y cuántos años tiene el hijo de Carolina Mejía? muchachos 25-26 años no hay más cuidado si tiene si tiene menos de 30 años ahí hay un problema de legalidad tiene un problema de 30 pero el hijo de Carolina pasaría a ser el ministro administrativo de la presidencia interino en sustitución no sé si interino porque yo pienso que ya no sería interino no tiene razón de ser porque la campaña es un año sustitución o sea Paliza dejaría el tren gubernamental para dirigir la campaña de la reelección del presidente no puede serlo siendo ministro ni siquiera ni que licencia no le da el día para atender todo su asunto no porque y para llevar el discurso de que no van a utilizar recursos del Estado ya él dejó de ser ministro pero entonces van a poner al hijo de Carolina ministro ministro de la presidencia Carolina va para la reelección de la alcaldía y Díaz Morfa va a continuar como ministro de defensa ese es el acuerdo que hizo Hipólito tú sabes que tú sabes que a mí a mí ya ya hemos hablado varias creo que con mucho con mucho hemos tenido mucho peso hemos ubicado mucho tiempo a la decisión de Carolina Mejía a la alcaldía creo que ahí hemos planteado posiciones muy claras por lo menos tú y yo estamos de acuerdo en que un disparate pero no es no es la mejor de las decisiones no es la mejor de las decisiones a mí lo que lo que le pregunto a ustedes ¿creen que que José Ignacio Paliza es la mejor decisión como jefe de campaña de Luis Abinader ustedes lo visualizan como un gran como un estratega y que vaya a ser un gran trabajo para mí una salida porque lo que están lo que están combatiendo son son cuadros importantes de Luis de Ligne Ascensión por un lado Yayo por el otro que se estaban barajando los nombres para ser jefe de campaña entonces si tú ponías a de Ligne se va a sentir mal Yayo la única forma de tú tener un peso de poner una gente que es que no va a crear debate y que todo el mundo puede asumirlo y si era una tercera había una salida porque nunca se ha barajado el nombre de él es Paliza que es el presidente del partido ven y tú vas a ser jefe de campaña titular y los otros van a tener funciones operativas y tal y salió de eso ahora a mí lo que me llama la atención es no que se negocie que se deje a Dias Morfa no que se negocie que Carolina se repostule para garantizarle la plaza o electoralmente la plaza a Luis en su reelección que a él le conviene electoralmente hablando sino el hecho de que entre el hijo de Carolina al tren gubernamental como ministro de la presidencia o sea ahí se ve que no va a haber esa tal transparencia de ser así esa premisa es una fuente tenemos una fuente que es confiable que nos da esa información de que se transó eso de eso materializarse pone ya en duda totalmente totalmente el discurso tanto del presidente como del partido de la transparencia y de la no utilización de los recursos del estado en campaña porque poner al hijo de la alcaldesa actual a dirigir el ministerio administrativo de la presidencia mientras el actual ministro administrativo de la presidencia se convierte en el jefe de campaña para mí yo lo que veo es un evidente trucuteo entre las dos familias más poderosas del partido la Javinaderi y Mejía para garantizar el flujo un nepotismo además claro un nepotismo pero entre familias eso no es un nepotismo una articulación familiar intrafamiliar entre Mejía y Abinader para garantizar el flujo de información de recursos del estado en la repostulación reelección de las dos figuras de poder política de ambas familias pero eso no es nuevo eso no es nuevo en la partidocracia dominicana en los gobiernos que diferencia tiene eso por ejemplo con con otros casos de nepotismo no 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 ok dime dime en qué otros aspectos te pregunto te pregunto qué diferencia hay no 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 porque tú me dices por ejemplo el nepotismo es que fulano puso a su hermano o a su hermana o a su cuñado en un ministerio por ejemplo por ejemplo no te doy un ejemplo para que por ejemplo como se llama Dios mío este dirigente legendario del PLD que tiene el apodo que era ministro del turismo mucho tiempo García no el otro el felucho 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 jiménez era de la refinería refinería dominicana de petróleo pero tiene a su hijo como ministro de planificación y economía es un ejercicio de nepotismo no o tú lo ves no no es un ejercicio de nepotismo no porque no fue él que lo nombró el presidente de la república de Dalíno Medina ok tú dices que nepotismo es por la negociación que se transó si con esa connotación no no yo digo el agravante aquí no es ese porque es lo que pasa por ejemplo pon tu nepotismo no vamos a debatir que nivel de nepotismo pon nepotismo ok una cosa es que tú te en el gobierno y que tu hijo también te en el gobierno favoreciéndose con el puesto con los recursos con el tal nepotismo buscándose y otra cosa muy diferente es que tú siendo candidato en este momento en el año electoral nombre a tu hijo en la posición clave de la presidencia ¿verdad? mientras tú vas a dirigir una campaña o sea esto es un nepotismo enfocado en lo electoral una cosa es que tú hagas un nepotismo enfocado en favorecer a un familiar a un primo a un sobrino que no es bueno pero es que no hay nepotismo en ninguno de los casos pero es un ejemplo estoy diciendo supongamos que ella es nepotismo eso es otra discusión pero es favorecer o sea yo tengo yo soy funcionario y a mi hijo yo consigo que el presidente me lo nombre en otra demarcación es una cosa ahora yo soy funcionario electo alcalde de la capital y yo consigo que a mi hijo el presidente me lo nombre ministro administrativo de la presidencia ahora mientras yo me repostulo a la alcaldía en un país eso tiene otra connotación directa de de macuteo de trance de de poca transparencia de corrupción o sea hay una forma no hay forma de explicar eso que no sea que el hijo mío va ahí a favorecerme a mí y mi repostulación no hay forma de explicar que no sea eso de donde sale ese muchacho que es el ministro de la presidencia si se da el único perfil de él es que es hijo mío ¿y? ¿me entiende? o sea si el único perfil que él tiene es que es mi hijo y yo voy a repostularme y lo pone el ministro de la presidencia es para que él me ayude ¿cuál es el requisito que dispone la ley para ser ministro de la presidencia? pues el asunto lo único que hace falta es que el presidente firme un decreto sí pero que ya lo que tú me estás hablando de la legalidad yo no estoy diciendo eso pero es que es el asunto no nadie ha dicho que aquí no estamos debatiendo si es legal o ilegal nadie ha dicho eso solamente si a ti te parece que está bien o no eso es lo que estamos debatiendo está mal si en tu opinión está bien o no eso que estamos debatiendo ah ok es un asunto de opinión bueno pues mira según mi opinión depotismo sería que el presidente de la república eso sea nepotismo porque que lo sea de la vicepresidenta bueno y es otra cosa porque la vicepresidenta se eligió por voto pero la primera dama no la primera dama es una elección personal del presidente que por cierto hizo cuando no era presidente y sin embargo Leonel Fernández creó el despacho de la primera dama eso sea nepotismo de verdad que Carolina Mejía recomiende a su hijo para una posición cualquier madre recomendaría a su hijo para alguna posición importante ahora quien le dio el puesto es el que tiene que evaluarlo y ahí se escogió al presidente para que haga ese tipo de evaluaciones que haga el trabajo que sea el responsable del ejecutivo y entonces todos los que componen el ejecutivo son nombrados por él directamente o bajo su supervisión entonces no podemos echarle la culpa a Carolina por eso es un asunto del presidente que aceptó esa negociación y que sea un asunto entre familias un asunto entre el partido no hace falta que sean dos familias con que sean miembros del partido ya es suficiente para ir a exigir un puesto para el hijo o para el compañero que se encaramó en La Patana hace campaña bien lo que yo veo aquí en esta negociación es que bueno hubo un acuerdo donde aparentemente todos salen como ganando y Polito Mejía pues asegura de que el mando de las de las fuerzas armadas es un gran poder para cualquier verdad asegura entonces la influencia dentro del poder y Carolina bueno acepta ser la reelección a la alcaldía pero se asegura los recursos en lo cual ella estaba temerosa de que ok me lanzo a la alcaldía pero me ahogan entonces para perder no ponme a mi hijo ahí entonces cerrarle el grifo está difícil ahora no no ya no porque el grifo lo tiene el hijo en la mano yo le puse el grifo ok presidente yo acepto la reelección para apoyar a usted pero pásenme el grifo al hijo pero a mi mamá hay que asegurar esa alcaldía pásenme el grifo al hijo mío esa alcaldía que asegurarse a mi mamá bueno si tú no ves lo malo en eso bueno señores esta es la quinta pata Mario Herrera con primicia señores Mario Herrera Delio Medina José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita y todo eso vamos gracias gracias